Dentro del área, merodea también Cariaga e Ibañez. Para la contra queda Vidal, el centro que cae en el segundo palo, sale Luka Garay. Gol del tampero, sigue Cañuelas por la bendita pelota amparada por la vía aérea tras un fallo del arquero. Aguirre, el 9 de cabeza, aprovechó el error del número 1 rival, la han matado a guardar, Manacito, la voz, detrás del arco, salando de Aguirre, hecho, Fratini, Ibañez, de vuelta para el 8, cancha de frente para él, le pide el depredado para adentro, decidió jugar cortito para Rivera, viene abierto, lo tira al 7, estamos hablando de Dani, hecho, Fratini, de vuelta para Olivero, lo hacen correr, ha hecho, a ver qué hace Camerones, se enganchó por adentro, muy buena, del 7, cabeza levantada, bicicleta mediante Barbera, centro por lo bajo. Gol del tampero, sigue Cañuelas, jugado por la... Cuál lo hizo, la createngui, Ibañez, apertura, para Olivero, dale la vuelta, le sigue Ivanez al 4, que no le dio bola, la bola de clara Fratini, Fratini para Rodríguez, pica, solo Suárez, Costa por allí, centro por lo bajo, entra y... ¡Gol! ¡Ibañez! Rodríguez Iváñez de vuelta A ver qué hace Daniel Revolio A ver qué hace Daniel Revolte le queda ahora El 9 A ver qué hace Vidal ¡La pincho! ¡Gol! Aguantamos todo lo que pudimos Se va a venir la pelota larga en salida El alquilerismo a vender Lo busca a Irre que ha peleado todo Ahora Calleaga, Maro, Maro, Calleaga Desborda, ganada, se va abriendo Jugó hacia adentro Goal 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 El también lo hiciste Canela Que disipa todas las dudas Que termina liquidando el maquil En cuanto al que plantea el arquero Eros de Luka Parece que va Calleaga También está Bartolomeo Va el número 10 por arriba Arriba justamente No 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 No